Escucha Es el cimiento original Y pega para ti Y pega para ti Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y ahora que hay a todos en el norte Éxito Porque me enamoré de ti 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 Corre que me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Y tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado Que enamorarse de ti No me hubiera enamorado Ni mucho menos así Ay, no me hubiera enamorado Ni mucho menos así No me hubiera enamoré de ti No me hubiera enamoré de ti